muy buena gente bienvenidos otro día más al canal de siabite hoy os traigo otro vídeo como veis de resident evil 4 remake y la verdad que bastante interesante porque bueno a quien no le gusta en cualquier juego que tenga un sistema monetario multiplicar su dinero no pues supongo que a todas así que espero que os guste voy a compartir bueno y comentar antes de nada que esto no lo he descubierto yo aunque ya me lo imaginaba porque soy veterano en la saga y tal y en fin conociendo el juego ya ya me imaginaba el asunto pero casualmente existe un canal que publicita esto como dinero infinito y no quiero dejar claro desde ya de que esto no es dinero infinito vale vamos a poder multiplicar nuestro dinero bastante ahora lo veréis está bastante chulo pero si se cumplen una serie de circunstancias vale y cada bastante tiempo voy adelantando desde ya que esto se hace como mínimo cada dos rondas vale fijaos yo estoy ahora mismo en asistido estoy en el capítulo 16 justo antes del jefe final y llevo casi cinco horas de juego que es lo normal en un speedrun vale estuve he estado haciendo lo de no hablar con el buhonero me echo tres de golpe tres tipos de estos distintos de golpe no hablar con el buhonero usar sólo la pistola y cuchilla y no consumir ningún objeto de curaciones vale y he tenido que ir pues más o menos rápido para quitármelo en medio y fijaos casi cinco horas una ronda vale esto como digo se hace cada dos rondas y suponiendo que te pille bien si no sería más pero bueno entonces claro que estamos hablando una media de 10 horas si corréis mucho y las hacéis cuatro horas ponte bueno ocho horas son muchas horas o sea esto no se puede considerar un método infinito por ese motivo esta persona este gana que no voy a mencionar me tiene un poco indignado porque eso es un clickbait enorme y fin moralmente eso no está bien porque está está engañando con un título dinero infinito y venga para que se meta todo el mundo y luego no es infinito así que eso dejar claro que no esto es sólo bajo es una situación puntual que se puede volver a repetir sí pero tardan mucho en volver a hacerlo vale una cosa infinita aunque sea en plan farmeando se supone que es algo que puede repetir pero constantemente conforme termina el proceso lo vuelve a empezar lo termina lo vuelve a empezar y esto no así que que quede bien claro ese asunto dos formas como digo es muy interesante está muy chulo y hoy es cuando vaya de paso de lujo usarlo hacerlo y multiplicar bastante vuestro dinero así que bueno vamos aquí de la cuestión sin andarnos más por las ramas vale esto se hace cuando se salta una ronda a otra suponiendo que vengamos de asistido como mínimo vale tenemos que venir de asistir o sea tenemos que completado una ronda en asistido y teniendo en cuenta también este asunto lo suyo es que hayamos cogido los máximos recursos posibles como es obvio cuanto más dinero tengamos más vamos a multiplicar vale entonces hay que tenerlo en cuenta para eso bueno pues consejos como perdón yo aquí en este caso tengo el inventario como veis con las armas justas para el tema del logro que yo estaba haciendo y todo lleno de curaciones vale porque ahora es que son muchas cosas a contar y si queréis me voy adelantando unas con otras tengo todo esto así ahora veréis por qué y luego pues todos los tesoros vale ya los tengo todos en gemados para cortar un poco el vídeo de la forma siempre más eficiente posible vale aquí por ejemplo pues me tengo que venir y ver que de las opciones que tengo para para en gemar con un multiplicador u otro pues voy a intentar coger la que más me dé en este caso el doble vale que es con una de cada color pues las pongo así obviamente si no tocáis las joyas hasta el final del juego vais a tener muchas disponibles para poder hacer esta serie de combinaciones pues así tenéis que hacerlo todo vale tenéis que ir mirando las combinaciones empezar por las más grandes y luego va a ir a las de menos y según nos vayan quedando gemas va a ir colocando las gemas según nos interese más vale eso no gastar o sea no venden nada en el buhoné bueno si de primera nada no he dicho nada no hacerme caso donde hayan todo después os va a dar el mismo dinero entonces bueno el caso es ese llegar al final con la máxima cantidad de recursos posibles si esto lo hacéis en una nueva partida plus como en mi caso y además ya vais equipados como yo que llevo las orejas de gato con armas infinitas obviamente yo os recomiendo que aunque no vayáis explayándose metiéndose por zonas que no son digamos de la línea principal del juego y demás aunque no hagáis eso pero por donde vayáis pasando por la línea principal y obligatoria para hacer la historia ir matándolo todo coger todos los tesoros que podáis etcétera de esa forma y más si venís de una partida o sea si es una nueva partida blue o varias atrás que tendréis más dinero pues eso interesa llegar a este punto con cuanto más dinero mejor vale entonces lo que tenemos que hacer yo en este caso ah perdonadme el tema de los amuletos vale es imprescindible tener un amuleto en concreto si no todo esto no no renta tanto ni de coña renta pero mucho menos vale entonces es imprescindible tener este amuleto el del escarabajo vale fijaos yo tengo aquí dos amuletos que me da la edición deluxe sólo he sacado estos tres sólo de las fichas estas que te da el juego con los tesoros así que voy porque yo no he hecho la galería de tiro para hacerlo rápido el speedrun claro y me metí la verdad tuve suerte y me salió entonces esto pues evitar gente vale aumenta el valor de la venta de los objetos curativos un 100% esto es imprescindible para que esto rente como comento vale si no sale esto lo aconsejable es si no en esa partida en alguna anterior lo aconsejable es que acumuleis fichas acumuleis muchas fichas y entonces al final de cada partida es que esto es otro tema es que pero bueno voy a contarlo rápido el sistema de la galería de tiro de las fichas estas que dan los amuletos cada partida por lo que he estado leyendo y yo lo medio comprobé y es verdad tiene asignadas por así decirlo de forma predeterminada y oculta que eso tú no lo ves x amuletos que te puede ofrecer entonces lo suyo es coger a lo mejor si son 50 amuletos en total pues en esa partida se establecen 35 y hay 15 de ellos que nunca los va a poder conseguir da igual las veces que cargue y guarde la partida cargue guarde da exactamente igual nunca te van a salir esos 15 vale entonces teniendo en cuenta esto lo suyo es coger cuando tienes todas las fichas al final del juego en el último buhonero que ahora mismo no recuerdo dónde es eso podéis mirar cualquier día y si ya lo conocéis pues bien en el último buhonero donde haya galerías de tiro guardéis la partida gastáis todas las fichas y gastarlas siempre con distintas combinaciones no hagáis siempre tres del mismo tipo tres del mismo tipo no ir variándolo dos y uno uno y dos así porque el juego también tiene establecido eso que si a lo mejor 35 son los amuletos que te puede dar en total los divide vale y coge y te dice tres fichas de bronce plata lo que sea que no me acuerdo ni más cuáles son dónde está esta ficha de plata y oro justo tres fichas de plata vale si si metes tres fichas de plata a lo mejor de esos 35 amuletos te puede ofrecer 15 por decirte algo de las de oro 20 vale y las 10 restantes las combina entre 1 y 2 o 1 y 2 entonces pues eso tenéis que ir alternando las combinaciones de esa forma os saldrá todo el catálogo disponible por llamarlo de alguna manera en esa partida ok entonces lo podéis intentar dos o tres veces pero si veis que no sale el escarabajo olvidarse porque en esa partida no va a salir tenéis que empezar una ronda nueva y al final pues eso llegará una ronda no es difícil eh yo lo he probado un par de veces o tres o sea en dos o tres rondas y más salí creo que en tres y más salió en dos rondas de tres o sea que considero que tiene un porcentaje considerablemente alto para que esto no sea tampoco ninguna odisea conseguirlo vale y es el final es que os salga esto entonces cuando tengáis esto ya se puede hacer esta historia del truquillo que estamos hablando vale entonces yo he tenido en cuenta por este motivo ahora si volvemos aquí al inventario yo he ido almacenando todas las pociones que he podido vale todas las pociones curativas con las hierbas en una partida entera todas estas son en la línea digamos principal básica digamos de lo que es la historia he conseguido todas estas plantas no he usado absolutamente ninguna porque no podía estaba haciendo el logro vale y eso todo esto el buhonero a la hora de venderlo me lo va a valorar por dos entonces qué pasa pues en alguna pasta vale se gana bastante pasta entonces la historia está en coger y venderlo todo bueno ahora me están dando fijaos como no podía hablar con el buhonero me están dando todo todas las recompensas de todos los contratos para guardar las espinelas mi objetivo aquí mi objetivo es guardar las espinelas fijaos tengo 91 espinelas y por cierto un pequeño detalle a tener en cuenta antes de antes de saltar de ronda si tenéis espinelas con coger esto vale coger los tiques porque los tiques se conservan y entonces nada más pasar a la otra ronda el buhonero te vuelve a ofrecer otros dos vale si no los canjea si que te va a llevar las 91 espinelas en mi caso pero no vas a poder comprar cuatro tiques sólo vas a poder comprar dos vale por eso eso es bueno coger y canjearlo yo recomiendo que las espinelas restantes a menos que tengáis interés de coger algo en concreto por lo que sea que la guardéis vale pero bueno soy a cada uno lo que quiera entonces vamos al asunto una vez que estamos aquí yo fijaos mira yo traía de la partida anterior aparte aparte de algunas armas que ya llevaba subidas y tal vale que eso no lo toco eso eso os recomiendo nunca tocarlo las armas y sus mejoras porque pues porque perdéis dinero si estáis vendiendo pasar con el objetivo de sacar más dinero está no interesa porque luego el buhonero te lo valora por menos y entonces luego tienes que volver a sacarlo por más en fin estás perdiendo dinero por todos sitios hay la arma yo no las tocaría pero todo lo demás si vale entonces fijaos esto es todo lo que yo he sacado en el juego o sea en una ronda esto lo que he sacado en una ronda fijaos si me pongo a venderlo todo lo voy a la izquierda porque así me pone siempre el máximo de todo lo que haya vale el tiempo es oro amigo así vale no había el escarabajo no sigue a la hora comentaré a ver aquí está el escarabajo rinoceronte guau vaya tela no si si vale se venía también es que tuve ayer pensando una cosa pero bueno venga y ahora todos los tesoros que van engemados todo 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 hay una pasta eh yo empecé la ronda aparte de con las armas algunas armas ya achetadas llevaba 280 mil o cosas así si no recuerdo mal 220 la verdad no me acuerdo muy bien las estas por un lado las podréis dejar pero es que está claro que en cada ronda se saca suficiente como para engemar todos los tesoros por tanto yo en principio las vendo vale el huevo las víboras vale hasta aquí hasta aquí todo todos los tesoros algo de comida y ahora por aquí tienen que estar cuchillo de botas esto fuera estos son mis armas las que yo tengo guardadas en el maletín como podéis ver vale esa como os comento no las toco no me interesa tocarla vale bueno la granada esta tampoco pinta nada y bueno tenéis que tener en cuenta que aquí tenéis que hacer un combate final vale entonces lo que yo recomiendo bueno no sé que no hace falta así el combate final si lleváis una machetada o sea os podéis quitar todas las hierbas directamente o sea lo vais a le sopláis al boss y cae o sea no no tiene nada vale bueno los spray ojo que aquí aquí la cuestión viene con los spray los spray no se tocan vale la jugada la vamos a hacer aquí con los spray así que los spray no se tocan fijaos lo que vale con el amuleto cada hierba vale 20.000 ni más ni menos cada cada mezcla de tres hierbas o sea es exagerado vale es muy muy exagerado así que nada la perca así la pólvora nada esto fuera y en principio ya está vale bueno pues lo vendemos todo y tenemos un total de dos millones 52.725 pesetas vale más de dos millones y tenía cuánto he dicho 500 y pico mil no bueno hemos ganado un millón un millón y medio aproximadamente vale pues aquí está la historia conseguir lo máximo posible ahora vale bueno nos ha dado también más espinelas por el tema de los contratos perfecto aquí nos hemos quedado con lo justo vale tenemos el inventario pelado más que las armas básicas que esto no lo vamos a desechar y bueno y aquí entonces ahora lo que hacemos vale lo que hacemos es tengo que tener más justo ahora tengo 28 espinelas vale lo que hacemos es hablar con el bubonero y aquí es donde viene la historia vamos a comprar spray ok oye a ver esto se puede ah mira se pueden comprar ah no vender vender nada 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 ya decía yo vale se pueden comprar por 3.000 y de forma indefinida esto es una característica que tiene el modo asistido en concreto el bubonero de forma de estándar para arriba no te vende los sprays de forma indefinida y ese es el problema vale y aparte son más caros entonces nos vamos a aprovechar de que los vende a 3.000 pero luego nosotros podemos vendérselo por más dinero y encima multiplicamos por 2 y ahí es donde está el beneficio vale entonces aquí que tenemos que hacer esto vendría bien tener una macro os podéis hacer una macro para que haga esto pero bueno el problema el problema el problema es que la macro no puede estar funcionando constantemente lo veis tenéis que estar tenéis que petar el maletín osea el inventario cuando se van poniendo las armas en rojo de ahí es porque ya no queda espacio ya te estás chivando de que te queda poco vale aquí cancelar ahí y desde aquí a ver desde aquí se puede no vender no vender no yo no quiero vender tenéis que salirse de aquí o lo podéis hacer desde el inventario pero es más lento porque te da más opciones entonces yo os recomiendo venirse a la máquina os vais al este de almacenamiento y aquí aquí sí vale con una mano yo le voy dando al cursor y con la otra doble intro vale y así relativamente rápido os lo quitáis del medio os lo quitáis del medio esto también se puede hacer con el ratón pero de vez en cuando sin querer si lo movéis mínimamente mínimamente se te va la opción de descartar y entonces tienes que estar tirando para atrás así es lo mejor con las teclas cursoras no fallas bueno pues ahí lo tenéis nos hemos quitado tenemos 100.000 y pico pues esto hay que hacerlo como 20 veces este mismo proceso vale hay que hacerlo como 20 veces así que pues nada perdón voy a hacer aquí una pequeña pausa lo vais a ver todo lineal pero voy a hacer una pequeña pausa para ahorrar toda esta parte vale todo este curro por eso os decía que esto no es sencillo o sea no se hace rápido precisamente y si luego el tiempo de espera es de 8 o 10 horas imaginaos o sea que dinero infinito ni de coña pero bueno nos va a molar bastante como lo vamos a multiplicar por eso no preocuparos bueno gente aquí tenéis un clip desde fuera fijaos como no estoy tocando absolutamente nada vale y eso está comprando solo lo que os he dicho antes he hecho una macro vale para ah que me he quedado sin pasta me he quedado sin pasta me he quedado sin pasta bueno justo ya vamos a pillar lo último jajaja bueno eh no importa vale no hay ningún problema jajaja así ya vemos el final directamente la macro lo que hace es que compra todo vale eh podéis grabar podéis hacer una macro in game a ver si enfoca aquí en la tecla de esta MR se ve un poco oscuro perdonadme pero bueno quien tenga teclado Logitech con macro lleva esta tecla MR le dais a la tecla MR asignáis una tecla G donde vayáis vayáis a querer guardarlo y luego hacéis la combinación de teclas yo en este caso estoy espacio 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 así para que haga el para que vaya cargando la barrita vale si tenéis el puntero y ya lo hace solo vale y luego aquí podéis hacer lo mismo para venderlo vale aquí podéis hacer lo mismo para venderlo os venís aquí fijaos lo tengo casi entero lleno pero bueno y nada aquí os tenéis que situar es recomendable cada cada este ocupa de un hueco realmente hay una posición detrás de eso y puede ser esta de abajo o la de arriba entonces el si tú si viene de arriba hacia abajo te deja en la superior si va de abajo hacia arriba te deja en la inferior entonces es recomendable que que lo que tengáis en cuenta como lo grabáis vale para que luego lo repita igual si no se descoordina entonces en este caso yo lo he hecho de abajo arriba y una vez que estoy ahí yo le doy a la tecla donde está en la G4 en mi caso en la G4 ahí vale le doy y automáticamente empieza a venderlo bueno a meterlo al maletín todo solo lo veis sin tocar absolutamente nada se hace solo es una forma de hacer esto rápido sobre todo para cuando tengáis varios millones que esto se hace un poco pesado vale por lo menos no estáis ahí dándole 40.000 millones de veces a las teclas lo veis lo hace solito ahora la historia está en que se irá moviendo se irá moviendo solo porque yo le he programado que venda hasta la línea de abajo ahí está lo veis va vendiendo en fin bueno no importa ya está eso es el sistema voy a vamos a volver a la capturadora dentro y continuamos con el vídeo bueno gente ya estamos aquí ya nos hemos gastado todo como podéis comprobar ya no puedo comprar más jajaja y bueno habréis visto he hecho un clip con el móvil para que veáis desde fuera cómo se hace el tema de las macros luego con la edición lo meteré ahí espero que os haya gustado y nada pues eso ya no podemos seguir comprando no tenemos nada nos hemos gastado todo y ahora es cuando vamos a continuar aquí bueno si nos fijamos bien perdón tengo 693 spray ojo ahí es nada jajaja vale vamos a coger para matar al jefe el rifle este no me voy a poner ni cura vale además que ni las tengo si es que no con este rifle me los reviento y y ya está voy a omitir esta parte vale esta parte voy a omitirla y nos vemos ahora cuando termine la ronda o sea cuando empiece la ronda nueva vale venga hasta ahora bueno gente pues aquí estamos perdonadme aquí estamos ya iniciando la nueva ronda o sea ya sería la tercera dentro digamos de lo que es la misma partida vale dentro del mismo archivo de guardado o sea esto vale este es el auto guardado perdón el guardado que he hecho al terminar cuando he matado al jefe y tal vale y ya me indica esta va a ser la tercera la tercera que voy a hacer vale y el total de 114 guardados de las dos anteriores y y nada pues eso he hecho la parte del inicio para acortar el vídeo que no se haga más largo de la cuenta y he llegado aquí a donde sale cuando saltas por la ventana después de la primera casa esta donde hay enemigos y eso y aquí a la izquierda si te das la vuelta pues tienes algo enero vale entonces ahora ahora es cuando viene la fiesta vale ahora es cuando viene la fiesta como ya recordáis bueno me quedé con 725 pesetas vale todo pelado pero tengo tengo ni más ni menos que donde está aquí como ya dije 693 spray mirad lo que nos da vale o sea una puta locura voy a aprovechar ya para vender por aquí algo que tenía esta mezcla la cogí la cogí ahí en el pero bueno nada me lo voy a quedar así tampoco por llevar algo bueno pum casi 7 millones gente hemos hemos sostenido más hemos sostenido más del triple de lo que teníamos la verdad que teníamos 2 millones pelados justito y tenemos casi 7 vale el triple serían 6 millones en fin eso un 300 y pico por 100 de beneficios o sea esto es una locura chavales esto es una puta locura entonces bueno con esto ya os puedo decir además que prácticamente y suponiéndose que ya es una ronda ya que no es que no va de primera en este caso es la tercera suponiéndose que ya tenéis alguna arma aunque no sean muchas yo tengo muy pocas o sea de hecho fijaos aquí en recuperar mira todas las que vendí vale para poder gestionar la partida y demás o sea y aparte las que tengo todavía por comprar estas de aquí vale en el maletín tengo las restantes también podrán haber no sé 5 6 7 u 8 armas como mucho eh pues eso tengo subida la antidisturbia tengo subida esta tengo subida la matilda poco poco vale o sea puedo tener 3 o 4 armas subidas no tengo más pues bueno he hecho una prueba gente os lo confirmo porque lo he estado eh antes de grabar lo he estado comprobando he hecho una prueba y he podido subir todas con estos 7 millones todas las armas que me quedaban todas con las mejoras especiales y todo vale todas las que me quedaban lo único eso sí que me faltaba por comprar hasta los cuchillos los he subido los cuchillos adicionales lo único que me ha faltado por comprar ha sido el lanzacolete infinito vale esto hay que decirlo son 2 millones que eso pica y no me ha dado no me ha dado me he quedado con 5 o 6 mil pesetas al final vale pero bueno como que no es necesario el caso si queréis cogerlo yo además recomiendo comprar esto lo último eh para que consigáis que es muy fácil de conseguir el amuleto que te rebaja un 20% del precio del lanzacolete y entonces así ahorras 400 mil vale entonces pues eso en la tercera ronda te puedes dedicar a pasearte por el mapa tranquilamente con tus armas favoritas disfrutando el juego vale a ir recolectando mientras tanto por supuesto además si cogiendo el tema de los oros solo con ese logro ya lo vas a coger todo y vas a coger mucho dinero y eso y para cuando vayáis a terminar si queréis tenerlo todo y tal pues ya cogeis y lo compráis que a las malas no sale el amuleto pues da igual 2 millones lo vais a coger seguro vale así que nada gente esta es la historia del truquito vale y que además pues eso viniendo de solo de una segunda ya no 8 o 9 rondas no tienes que pegarte una panza como he dicho solo viniendo de una segunda ronda si lo hacéis un poco con conciencia vale de de recolectar bastantes recursos lo vais a tener todo vale osea entre comillas casi que si que se le puede llamar dinero infinito porque es que es valorosa pensar después de mejorar todas las armas vale para que queréis ser dinero realmente como muchos puedes decir bueno le compro al buhonero eeeh a un lo diré le compro un spray por ejemplo pero nada más osea ya aquí en el este de los especiales lo mismo si ya lo tienes todo para que quieres tesoro si no entendéis lo que os quiero decir si ya no necesitáis dinero para que queréis tesoro y así todo vale las espinelas yo obviamente pues si las cogería para para coger accesorios que posiblemente no tengáis pues usarlas para eso en fin pero poco más ya poco más ya sería pasar el juego en plan reventando cabezas brazos pies de dos desmembrándolo todo por ahí y listo en fin gente bueno no me quiero extender mucho más espero que os haya espero que os haya gustado vale si tenia alguna duda de algo que yo creo que lo explico bastante bien pero si tenia alguna duda podéis dejarlo en los comentarios están encantados de atenderos y lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo hasta luego chao conmigo conmigo yo